En horas de esta mañana quedó inaugurada en Bayamo la quinta jornada de ciencia y técnica de cara al 60 aniversario de la electromedicina cubana. Es Granma la sede del evento regional que aglutina más de 60 ponencias con participación de las diferentes provincias del oriente cubano. Granma es la sede del evento porque en jornadas anteriores existe una política de electromedicina que cuando se discuten los trabajos, las provincias más relevantes, las que más destaquen, las que más soluciones lleven, las que más resultados tengan, se ganan el estímulo de presentar este evento a nivel nacional. Próximo a cumplir seis décadas garantizando vitalidad de los medios tecnológicos empleados en la salud pública del país, convergen los innovadores del gremio para solucionar las roturas de los equipos. El aporte es inmenso, inmenso porque en esta jornada se van a ver alrededor de 60 trabajos, 60 trabajos que son 60 soluciones de rotura que hay en la región, que son equipos que sin esta solución estuvieran rotos y no se estuvieran prestando servicio a la población, además de que cumplen un papel económico porque se sustituyen importaciones, se sustituyen compra de equipos, piezas de respuesta y demás. Además yo creo que el ingenio de la electromedicina es bastante amplio porque dar estas soluciones desarrolla el capital humano que tiene la electromedicina, tanto en Cuba como en Granma. Con la unión de varias especialidades técnicas y con el propósito fundamental de reparar y mantener los equipos médicos, fue constituida el 3 de octubre de 1963 la electromedicina en Cuba. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.